Mi mamá India 2933 210 en acercamiento y solicitamos prioridad para la aproximación de la iglesia que nos ha presentado un problema de combustible. Mi mamá India 2933, entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje igualmente con problema de combustible, ¿correcto? ¿Masivo? Ok, ya atento, entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación, que estén aproximadamente 7 minutos en mi sala de aproximación. ¿Cómo hay? India 2933, solicita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo, efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión de piso. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación, Lima Magíndia? Estamos en emergencia de combustible, señorita, por eso le pido una discurso final. Y solicito descenso inmediato, Lima Magíndia 2933. Está en Colombia 3020, cancele la autorización de aproximación, vire por su izquierda con rumbo 010 ahora. Señorita, Lima Magíndia 2933, está en falla total, eléctrica total y combustible. ¿Qué haces, Lima Magíndia? Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos, con rumbo 360, 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010 procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Al momento usted se encuentra. Correcto, le confirmo. Por la izquierda, con rumbo 350. ¿Quién va a 350, señora? Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde de Río Negro. No lo tengo con la altitud, Lima Magíndia. 9,000 pies, señorita. Vectores, ¿está? Vectores. Está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesto. No. No. No.